Saben la elegancia, que mujer por Dios, la elegancia que derrocha al aire de la señora Cristina Que lindo que es Lucas Es muy sexy además, la polera con el traje en el caso de la mujer Amo, amo Sí, me encanta, muy emprendedora No, pero aparte, nosotros venimos, viste, diciendo, bueno, esto es radio, no lo ve nadie En cambio ya viene como si fuera tres noticias Pero ahora tenemos las cámaras buchonas, chicos Sí, esa no, igual no te apuntas Bueno, no, esta combinación negro con beige o tostado, que se yo O camel, que se yo, me encanta Pero hoy tengo motivo, porque vengo de conocer a Agatha Ruiz de la Prada Ah, mirá que hueá Que anduvo por todos lados Sí, qué bueno Así que... Hoy hay un desfile ahí en Poco Correctos Ahí en el 13 que está Armando ya Mírenlo, Prama Yanni Con muchos colores, esas cosas fluidos ¿Tuviste un off con Agatha o un evento? No, estaba, hacía una conversación con una médica dedicada a la estética Ahí por Puerto Madero Y la verdad que estaba vestida Yo digo, ¿cómo hace ella para combinar esos colores? Porque tenía un estampado con un rayado, con un rojo estridente Pero lo más gracioso es que contó que está fascinada con el encargado Con la serie del encargado Dices, la serie más grandiosa que he visto Se fue hasta el edificio del encargado para conocer el edificio donde se hizo la serie Es un lugar turístico Claro, es un lugar turístico Muchos pasan y están haciendo un video que están como de encargados Y cuando pasa a alguien le gritan Que es alguien, debe ser algún amigo Claro Y tiene encargado, ¿verdad? Pobre tipo, ¿no? Porque debe estar todo el día recibiendo gente El verdadero encargado El verdadero encargado Esas notas, nunca hicieron esa nota Debe haber representado un gran Para que hacen tu programa El encargado del encargado Un gran ingreso al consorcio de ese edificio Lo vamos a hacer Vamos a hacerla Le voy a pedir a las chicas que llamemos al encargado del edificio del encargado No me llama la atención de que le guste la serie El encargado Porque baja una línea, un mensaje Contra los indigarcas, claramente Los indigarcas ¿Vos sabés qué? Contra los progres Contra el cambio climático Me encanta a mí Lo que a ella le llamaba la atención es que ella decía Que había redescubierto la arquitectura de Buenos Aires Viendo esa serie Mirá vos Y eso si me seguís Creo que en la serie Nada se ve todavía más Lo de la arquitectura de Buenos Aires Pero básicamente, si te acordás Cuando empezó la serie El entonces Inadi La quería prohibir Porque decía que estigmatizaba a los encargados Sí, es verdad Bueno, el Santa María El jefe de los porteros Se ponía como loco Y en Nada No pudieron usar el cabana Los vecinos se opusieron Ah, mirá ¿Pero se confirmó finalmente? Sí, sí ¿Te acordás que ahí era Alicia Castro contra Robert De Niro? Era una locura Era una locura Pero bueno Creo que está buenísimo lo que hacen Lo hablábamos ayer Coni Duprá De salirse de la línea De lo políticamente correcto De la mayoría del mundo Del cine O del espectáculo acá Me están pidiendo que te corras más para atrás ¿Por qué? ¿Por el micrófono o por la cámara? La cámara Ah, la cámara no la apunta Así que vamos a poner Mirá, voy a hacerlo al aire Me voy a mover acá Para apuntar la cámara ¿Qué tengo que hacer? ¿Acá? ¿Cómo se ve? A ver En el otro espacio Yo voy a apuntar a Dani Chicos No perdamos la radio Tío, por favor No perdamos la radio Juan Carlos Streaming No me hagan hacer noticiero No Si no, extrañara las cámaras Un poquito No La cámara te ama, Cris ¿Avanza el proyecto? Sí, ahora empezamos a grabar Ah, bueno Ah, muy bien ¿Se viene tu pro? Último momento Último Tirá un último momento, por favor Sí, empezamos a grabar Urgente Urgente, urgente Urgente ¿Para qué? Entre la semana Ya estamos trabajando Tenés que esperar Urgente Ahora Vuelve la señora Cristina Pérez Una estrella De los noticieros argentinos Con su propio programa En un canal a confirmar ¿Qué es Telefe? Telefe Ya está Bueno, por ahí no lo quería confirmar Qué presión Muy bien ¿Cuándo vuelve, Cristina? No, ya estamos trabajando No querés tirar No, empezamos a grabar Calculo que la semana que viene O la otra Pero ya estamos trabajando Ok Si no nos podés contar No nos cuesta ¿No podemos hablar de esto? ¿Crees que cambiamos de tema? Más o menos Bien, con cautela Dejame guardar ¿Cómo está Luis? No No, estamos apenas En cosas preliminares De tiros de cámara De puestas Ok, ok Y lo que había salido Que era un programa de entrevistas Y todo eso es así No, eso es así Pero estamos haciendo Un poco cuidas Con el formato Para que no Para guardar La sorpresa Para que no haya copia La sorpresa, viste No, pero también No les pasa que hay Como una energía Que te la guardás Para el momento En que estrenás Sí, porque si decís algo Lo que más Lo que más Y la gente En general Tiene mala onda No Sí, hay mala vibra Te dice Te quema Te llena de ese programa Mirá, te voy a dar un ejemplo Sí, hay un montón de gente Así envidiosa Te voy a dar un ejemplo Que nada que ver Pero se relaciona Yo cuando tengo una entrevista Le pido al entrevistado No hablar antes Claro Está bien Porque lo que suele pasar Ponele que Yo te voy a entrevistar a vos Claro Y vos me tenés que hablar De los refuerzos De boca Ponele Y me contás Toda la trastienda Y me contás Detalles Y me contás Un montón de cosas Interesantes Con muchísima pasión Porque después Vamos a hacer la nota Cuando vos llegás A la nota Tu cabeza Te informa Que vos ya lo contaste Entonces ya lo Cambiás el tiempo verbal Te perdés de los detalles Te aburrís de contar Lo que ya contaste Y el periodista Se muere Por sacarte el mismo título Que le habías dado En la charla preliminar Y se quiere cortar las venas Porque no se lo das Aparte contámelo como me lo contaste recién Claro Y te dice Como te dije antes No Decímelo ahora Eso lo aprendí Con Fantino En animales sueltos Que estuve una temporada Y llegamos a Promo Y empezamos a debatir Y ella le decía Chicos no discutamos ahora Todos echarla al aire Claro Porque es verdad Perdés el La verborragia El online El vivo Claro Claro Es verdad eso Que te ocurra espontáneamente Es como tirarte A ver Acá hay una Hay dos Me parece que hay dos líneas En la propia televisión Incluso cuando se trabaja Con formatos Hay gente que es obsesiva Por planearlo todo Incluso en Estados Unidos La televisión Hasta los chistes Están planeados Sí, sí Están llenados Están todo guionados Yo Hay un punto En que creo que vos Tenés que maridar Los momentos Donde Dejas que pase algo Y que se sienta Que fluya Que estás al borde Del precipicio Claro Que se sienta la adrenalina Que se sienta La verdad La magia Digamos Que Cuando entré a Nueve Diario Vos pensá Años de 62 Era compañera De José de Ser Ejemplo Y en esa época Horacio La Rosa Te pedía Que era el director Falso Falso ¿No? Sí, sí Claro, claro, claro Una expectativa diferente Y creabas ambiente también Y movimiento Y entonces el tipo La persona no te escuchaba Vos hablar Como en un reporte Así Formal Tipo ¿Esta mañana se reunió? No La gente te escuchaba Estamos llegando al edificio Donde ahora Está Y lo que generaba eso Era otro tipo de tensión Porque el que lo veía Estaba viendo algo Que ocurría en vivo Que no quiero que Spoiles nada Y no te voy a preguntar Sobre el programa Pero ¿Qué tres personas Te gustaría entrevistar? No No para tu programa Pero la condición así ¿Y no? Hoy Hoy No porque por ahí El programa es de política Y no puedo entrevistar Ayer quiero entrevistar A Elon Musk Me muero por entrevistar A Elon Elon es uno ¿Primera pregunta A Elon? Hola No la primera Si quieres ser presidente De los Estados Unidos Buena Muy fuerte Muy fuerte Igual lo tenés que ablandar Un poquito Mirá Mirá Así Trump Trump Terrible ¿Querés ser presidente Elon? Te tira un yes Y explota todo Tenés un título Real ¿Te imaginas? Sí Elon Musk Elon Musk Elon Musk Elon Musk Elon Musk Elon Musk Sí Es más importante que el presidente Para mí No Te contesta no La presidencia de Estados Unidos Es un fenómeno barrial No estoy para fenómenos barriales Además de Elon A Karina Milley Gran entrevista Pregunta Karina Karina Milley Uy tantas No la voy a Esta no la quiero abrir Porque Mirá que se me ve Karina Milley Y aparte nunca habló Karina Sería un notón Habló una vez en Clarín Yo la leí Pero me parece que no Fue en una entrevista No, no, no En una entrevista Sí Yo no me acuerdo de eso Sí Busca la guía Pero con video No sé si hay foto de video Bueno, para Karina, Elon Y Déjame pensar Maduro entrevistaría Es difícil, viste A ver Una vez Vi una nota que le hacía No sé si era Cristiana Manpur O una Otra periodista Muy buena Y que cuando él Le negaba No sé si era la inflación Le sacaba la cantidad De billetes La mina Y fue muy bien preparada La nota quedó muy bien Tengo Tengo que analizar Algunas cuestiones Morales Anteriores Porque Y entrevistar un dictador Es difícil, ¿no? No, no por la dificultad Sino por Habría La nota debería ser Sin condiciones Pero es muy difícil Que hoy Un tipo como ese Te dé una nota Sin condiciones Entonces Ya ahí hay Todo un tema Pero déjame ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Tenemos los primeros Tres programas De la segunda temporada No me hagas reír No, estos son de No importa, no importa Son de Ya ¿Quién más? ¿Antonella? ¿No les pasa que a ustedes Que las entrevistas Se tienen que atraer, sí, claro Sí, claro A mí Tiene que haber algo que Yo dije Antonella Porque nunca habló Nunca habla tampoco A mí me gustaría, por ejemplo A Tim Cook El CEO de Apple Son tipos que están diseñando El futuro de la gente De todo lo que vamos a usar De acá Me hubiera encantado Entrevistar a Steve Jobs A Steve Jobs Sí, obvio, obvio Pero A Zelensky Zelensky, no Tone Ah, pero Estás buscando ya Un perfil internacional Bueno, vos me dijiste Volá ¿A quién le gustaría Entrevistar? Está bien Me dijiste Volá ¿Y vos? Volá A Tim Cook Me gustaría A Elon Musk también Pero no te lo voy a robar Dejá de pensar otro No, pero Elon Musk me gustaría Sí, pues son tipos Que quieren llevar a la gente A Marte Están en otra esfera Digamos Una base en Marte O sea Y acá estamos discutiendo Tiene otra cabeza Otra cabeza, totalmente A mí eso me genera ¿Viste? Sí, sí Sí Marcos Galperin Y un Galperin me gustaría Sí, re Ah, lo ibas a decir Mirá Sí, justo Sí, me re gustaría Pero es re difícil Para dar notas No quiere No quiere, no da notas No da notas Es verdad Yo sé que le han pedido mucho Me encantaría también Porque además son tipos Que empezaron No vienen de la nada Pero tipos que crearon imperios De la nada Y eso es un montón Es súper admirable Y hoy Hoy es interesante Difícil también Porque es rapidísimo Y es bravo Donald Trump Donald Trump, sí Yo cuando Te juro que esa vez Que entramos al Salón Oval Que iba en la comitiva Los que cubrían El viaje de Macri O sea El tipo es Sopra Winfrey ¿Viste? Susana El tipo No se movía como un presidente Se movía como un conductor De reality Sí, muy bien Te lo juro por Dios O sea Los tipos del servicio secreto Ellos no entendían nada ¿Entendés? Sí, claro Era una locura Sí, sí Era una locura Cómo se movía Aparte Él estaba atento a todo Él hacía su programa de televisión No es que él estaba reunido Con Macri en el Salón Oval Estaba atento a todo Y conduciendo el programa Eso era lo que uno sentía Otra De Trump Era una cosa Y aparte Tiene hoy mismo Con sus 78 años Y con todo lo que te puede gustar Y no gustar Una lucidez Sí Y una vitalidad terrible Porque uno en esa situación Si tenés 80 años Son multi Mega millonarios ¿Qué te parece? Darían un bote Bueno, pero eso ya es Por poder Bueno, está bien Pero Hay un incentivo más importante Que el dinero Sí, claro Pero ya fue Ya está, ya fue presidente ¿No? Sí, bueno Es multi Mega billonario Gracias a Dios En una isla del Caribe Con mi mega chat De siete palos verdes Se aburre Se aburre Y bueno Por ahí se aburre O por ahí está dando la batalla Contra el socialismo En Estados Unidos, ¿no? George Lucas me gustaría entrevistar El creador de Uy, me encanta Me encanta Me encanta Tipos que cambiaron Me encanta esa nota Así que bueno Es muy difícil Y ¿sabes quién? Sam Altman El de ChatGPT El de OpenAI Buena Porque son tipos que están pensando Hay algunas preguntas Sí, 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 bueno Son... ¿Qué hace en su vida ¿Qué hace en su vida? ¿Cómo fue? ¿Va al supermercado? ¿Sabés qué es lo que me parece apasionante? No La vida Además de eso Claro Lo que vos tenés que transitar como persona Para cambiar con los tiempos Para envejecer Para dialogar con otras épocas Desde el mismo lugar de encumbramiento Sí, claro Para dialogar con vos misma Tu vida personal Tu felicidad Y cómo cambia el concepto de tu felicidad El día que decís No, ya no hago más programas todos los días Porque la verdad Tengo toda esta guita Y no la puedo disfrutar Mirá lo que te estoy diciendo Porque a Susana y a Mirta A Susana le pasó eso Sí, claro Es elegir El camarín O vivir un poco Pero además cuenta todo el mundo Que Susana ha sido una genia De las inversiones Que ha hecho un montón de plata invirtiendo Más allá de toda la que ganó ¿Y la que perdió? ¿Eh? ¿Y la que perdió? Bueno, perdió un montón Pero Pero también creo que Susana hizo este click De elegir tener una vida Y de ¿Sabés qué me pasa? De vivir Yo no soy amiga Viste que hay gente que es amiga de Susana O amiga de Mirta Yo no soy amiga Pero hay cosas que con las dos me ha pasado Que me han hecho sentir que Fueron buenas personas conmigo Y generosas Que no son Que no son mujeres que para llegar ahí Tuvieron que patear otras mujeres Que pisar, claro O ningunear otras mujeres Una que es una genia también Es Graciela Borges Graciela Borges es una genia Mirá, no la conozco De ella sí soy amiga La amo La admiro Y tiene una sabiduría Que te Te ilumina Es una mina increíble Y muy buena amiga De sus amigos Pero me pasa que Susana y Mirta Son mujeres Que han transcurrido Una vigencia Que es fuera del ordinario A nivel Incluso mundial Tomá estrellas mundiales Que tengan la vigencia Que tienen ellas En sus propios países Con su edad Y te va a costar encontrar A mí siempre me Me sale la pregunta Que yo jodo mucho al aire con eso Pero realmente lo creo Que él los mueve A seguir haciendo lo que hacen O decís Mirta Ya está Es la estrella más grande Histórica Pero Mirta es joven mentalmente Está bien Pero De hecho Mirta Está haciendo menos De lo que podría hacer Para mí le pones un streaming a Mirta Y todos los días Sería sensacional ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué sigue siendo el programa? ¿Por qué no está paseando Con su nieto Con su amigo? Por Roma Después se va a París Termina París Va a ser países nórdicos ¿Por qué? Mi sensación es que Que aman lo que hacen Obviamente Y que son ellas Yo creo que tanto Susana Como Mirta Son lo que vos ves Susana ama ser Susana Y es Susana Cuando se apaga la luz Sí Es una Pero viste que Susana Salió un poco de todo Sí Hace dos, tres años Que no hace tele Pero bueno Yo creo que está ahí Una elección de vida Bueno, por eso Igual Y Mirta no Mirta no estuvo por la pandemia Si no hubiera estado al aire Para mí Mirta sufrió un montón Por eso Sí, sí, claro que sí Y que ese tiempo Como todas las personas Adultas mayores Tuvo miedo ¿Qué te parece? Se angustió No sabía si iba a volver Susana la pasó re mal Con el COVID Recordá que también La pandemia Para el que la pasó Para las personas Adultas mayores Que la pasaron La pandemia fue Che, nací de nuevo ¿Cómo vivo? Para que no se me termine La vida ¿O no? Por supuesto Nosotros idealizamos Mucho lo que no podemos A ver Por ejemplo Mirta y Susana Podrían viajar Podrían hacer lo que quieran Por eso te digo Y siguen laburando Sí, porque Porque lo pueden hacer Y eligen otra cosa Nosotros no podemos Claro No lo podés decir Me voy dos meses a Europa No, bueno, por eso Ahora Ni por tiempo A lo mejor ni por plata Te digo algo Si lo tuvieras capaz Que no lo elegirías tampoco Yo toda mi vida Me pregunté Qué me iba a pasar Lo decía realmente Después de los 45 ¿No? Con la profesión Ah Ay mi amor Tengo No solo la misma pasión Que cuando era pendeja Perdón que lo diga así Que cuando era chica Y estaba empezando Tengo la misma pasión Pero vos te imaginás A los 70 haciendo esto mismo ¿Cómo es de que seguís vigente? La verdad que Es que para mí es una forma de vida Y bueno O sea, yo amo hacer esto ¿No te gustaría estar con Luis Paseando por el mundo? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo Todo el tiempo Me lo pregunto también eso Pero para Yo hoy no puedo viajar con Luis No porque yo sea periodista Sino porque eres funcionario Ay, porque tenés que laburar No, pero te podés irte dos meses a Europa No, pero te podés ir un mes O te podés ir 20 días Bueno, supone Te planteo otra vida Irte a vivir con Luis A San Martín de los Andes No, no, eso no A mí me gustan las ciudades Bueno, a Manjara Bueno Y bueno Conseguíme laburo Ahí está No, no sé si me gustaría Manhattan Pero sí Bueno, Londres Si consigo un buen laburo No, hoy no iría a Londres No me gusta el Londres de hoy ¿Qué ciudad te gustaría? Me iría a Florencia Qué lindo Y querés seguir laburando acá Haciendo todos los días del programa Pudiendo vivir en Florencia Pero bueno, hoy mi deseo es este Está muy bien ¿Y tu deseo dónde te irías? No, ¿sabés qué me gustaría? Fuera de Juárez Si ya estuviera hecho Y tuviera mucha guita Viviría seis meses en la ciudad Para estar cerca de mis amigos Y mi familia Y seis meses En algún lugar de montaña Este se nos va al tíber Eso de millo Vuelve en túnica Con una piedrita en la frente No, monje ya olín No, mi día aposta Vivir a San Martín Hace el viaje de Julia Roberts En viajar, comer, amar No sé qué Me gusta la montaña y la nieve Me gustaría algo así Para mi retiro Para el golpe final de la muerte Zay morando ¿Eh? Nos vemos mañana, Cris Gracias por este pase hermoso Síganla Chao